Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro, che, me alegro, muy bien, che. Estuviste comiendo un asadito, ¿no? Vi que hay unas fotos ahí en Lujico, eh. Muy bien, muy bien. Te iba a preguntar, che, ¿apagaste las brasas, no? Bueno, como acabamos de ver, una pequeña acción inteligente y sin cuidado puede desencadenar una gran catástrofe ambiental, ¿no? Porque el fuego va expandiéndose muy, pero muy rápidamente y a la vez acabando con la vida de los animales, de la vegetación y también de la ciudad, ¿no? Dejando un duro, pero un duro golpe a nuestra sociedad. Seguramente recordarás en 2019 los incendios del Amazonas, luego Australia y ahora en el 2020, múltiples focos de fuego simultáneos en diferentes lugares del mundo, pero sobre todo en Argentina. Hace semanas atrás, 11 de nuestras provincias, en las que se incluye La Rioja, han padecido y padecen incendios forestales de gran magnitud, arrasando con más de 120.000 hectáreas. Esto genera una inquietud desde el periodismo joven, dado a la escasa vegetación y al clima árido y seco que presenta nuestra Rioja. Es por eso que en esta primera parte del informe, nos adentramos a comprender cómo es la situación de nuestra provincia, con respecto a los incendios, cuáles son las causas que lo desencadenan, y por supuesto, los recursos de los bomberos. Pero esto no sería posible sin nuestros entrevistados del día de hoy, Miguel Ángel Ruiz, presidente de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, Alfredo Salinas, director de Flora y Fauna y la Protección Ciudadana, Ariel Fernández, Jessica Mercado y Soledad Tello. Vamos con esta primera parte de este informe de periodismo joven. La situación actual, con respecto a los incendios forestales en la provincia, es crítica. Estamos dentro de los llamados a la terroja, debido a la gran sequedad, debido al tiempo, como estamos, que está atravesando la provincia, y que en este sentido es la temporada de incendios forestales la temporada más alta. Que, en caso de producirse un incendio, las consecuencias serían grandes, debido a la gran cantidad de material combustible seco que tiene la región. Bueno, nosotros en este momento, en la Rioja, estamos entre una alerta naranja y una alerta roja. Estas alertas las emite el Servicio Meteorológico Nacional, a través de sus satélites. Estas alertas se refieren a las condiciones climáticas, básicamente. Esto quiere decir que, tanto el viento sonda, como las altas temperaturas, y la sequía que tenemos ya de más de 7 a 9 meses, generan las condiciones para que la propagación de incendios forestales sean de mayor rapidez. El aumento de desmedido de incendios que se está registrando últimamente obedece a múltiples factores. Entre los principales está el cambio climático, el estrés hídrico del cual está sometido nuestra vegetación, la gran sequía que se está viviendo estos últimos meses, y la acumulación de combustible vegetal existente, son factores que se suman y se concatenan para lograr los grandes incendios que estamos viviendo actualmente. Los factores que provocan la experiencia de los forestales, principalmente son los climas. El clima nuestro, en este tiempo, es un seco, mucha vegetación, con muy bajo porcentaje de humedad, poca precipitación, y hay que sumarle a eso a veces la negligencia del factor humano, digamos, que tiene también sus consecuencias, digamos, que hace que los incendios forestales se inician. En realidad partamos de que el mal manejo del fuego es lo que causa gran parte de estos incendios. Generalmente es producido por el hombre, en donde vamos a tener que generar un trabajo de conciencia en la comunidad para lograr que mermen este tipo de incendios. Desde hace tiempo que se viene sumando recursos para el combate de incendios, hay un cierto nivel de combate de incendios que vamos a poder lograr con los recursos que hay. Sin embargo, está demostrado que nunca son suficientes los recursos. Esto queda en claro cuando vemos incendios en grandes países que cuentan con muchísimos recursos y que, sin embargo, se hacen incontrolables. Se ha recibido ayuda de parte del gobierno para sumar al equipamiento con el que cuenta nuestro cuartel de bomberos, como así también ayuda del gobierno nacional para reforzar el equipamiento. Sin embargo, estamos necesitando una política clara sobre el control y el combate de los incendios forestales. Ya vimos en la primera parte del informe que debemos tener un cuidado extremo. La Rioja se encuentra entre alerta naranja y alerta roja, sumado a todo material seco que existe. Otra de las problemáticas relacionadas a este tema es la quema de basura. En nuestro país, según estimaciones, se produce una tonelada de basura cada dos segundos. Y, a pesar de que existe un sistema de recolección, algunas personas, en varias provincias, incluyendo la nuestra, por alguna circunstancia, deciden tirar su basura en lugares abiertos y luego quemarla, sin saber lo que pueden llegar a ocasionar. En esta segunda parte, nuestros entrevistados nos van a contar cuáles son las medidas para combatir los incendios, cómo funciona el sistema de recolección de basura y también qué acciones hay que tener para, de alguna manera, ser conscientes del daño que ocasionan. Y también, uno de los datos más importantes de este informe, cuáles son las líneas telefónicas de los bomberos en caso de incendio, ¿no? Donde tenemos que llamar en caso de estar en una situación de incendio. Todo esto y muchísimo más en esta segunda parte de este informe. En cuanto a sanciones, tenemos la Ley Nacional Nº 26.815 y la provincia cuenta con la Ley Nº 2 del año 1995 de protección y desayuno del patrimonio forestal y prevención contra incendios que regula todo tipo de sanciones en ese caso. En este sentido, bueno, estamos trabajando intensamente con toda la ciudadanía para llevar conciencia al respecto de los incendios, de cualquier fuego que se encienda, en cualquier contexto. Estamos pidiéndole a la gente que no encienda fuego bajo ningún motivo por estas condiciones que mencionamos, esta alerta entre naranja y roja que tenemos en toda la región y en gran parte del noroeste argentino. Tanto en capital como en zona de campo se concientiza a evitar las fogatas, hacer fuego, hacer quemas que siempre también están relacionadas con la poda por el tiempo después del otoño. Así que esa es la manera de nosotros un poco concientizar a las personas en cuanto a lo que hicimos forestales, que muchas veces, repito, empiezan por la iglesia de las personas. La recolección de basura se realiza en el área de servicios públicos en su cronograma de recolección según zona, su día y horario. ¿Qué actividades debemos tomar cada ciudadano para que esta situación mejore? La actitud como sociedad que debemos tener conciencia activa, es decir, ser conscientes de los incendios forestales que se producen en un 85% de la mano de lombia. Debemos dejar de hacer fogatas en lugares prohibidos y tirar las colillas de los ciegachillos en lugares adecuados y asegurarse de que estén bien apagados y que la quema de espastizales tenga un control adecuado. Los llamados de emergencia por incendio siempre van a ingresar a los cuerpos de bomberos voluntarios a través del número 911. Al recibir esa alarma, se desplaza inmediatamente la primera unidad de combate de incendio al lugar que se nos está indicando por medio de la alarma. Luego, de acuerdo al tamaño de este incendio, se va evaluando qué otros recursos se desplazan al lugar.